Hace dos años nos planteamos ser una administración austera y eficiente para invertir en las necesidades de nuestra comunidad. Ahorrando y teniendo claras las prioridades, es como estamos terminando todas las obras que teníamos a medias, garantizando que nuestras aulas tengan condiciones dignas. Y en las escuelas, las y los estudiantes votaron para tener nuevos espacios de formación integral y deporte. Somos la universidad que invierte en lo más importante. Gracias por ver el video.